Nunca quise esconderme, solo quería escapar Ir donde sin moverme podía yo volar Cuando te abrí mi mano, no te pude alcanzar Corrí sin detenerme, no supe olvidar Abrí todas las puertas de golpe Porque cayó el rayo, volví Abrí cuatro heridas del hombre Un amor a la muerte Vivir, vivir, vivir Nunca quise esconderme, solo quería escapar Ir donde sin moverme podía yo volar Abrí todas las puertas de golpe Porque cayó el rayo, volví Abrí cuatro heridas del hombre Por amor a la muerte, vivir, por amor a la muerte 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 Por amor a la muerte